¿Qué pasa BB8? Hoy estamos aquí con la entrega número 14 de la colección en el mundo de Star Wars y tenemos aquí a Daisy Ridley la protagonista de... por lo que vimos en la parte 7 de... de Star Wars, The Force Awakens está llamada a ser la protagonista de la siguiente saga tipo a lo que fue... en su día Luke o Anakin o Ki-Won-jin o todos estos que fueron héroes un día y que hoy son historia de Star Wars y bueno, tiene un añadido trae aquí a su pequeño amigo BB8, BB-H y la verdad es que me gusta bastante está bastante bien hecho y aquí vemos un poquito el arte que tiene aquí de los dos personajes de Rey y de BB8, BB-H y aquí estos hijos de puta de mierda del marca que se ve que se han dado cuenta de que quitamos esto con un mechero y han dicho, pues ya no lo vais a quitar ahora ya nos vamos a poner la pegatina y ahora se van a dar por el ojete y ya directamente los pegan ¡pum! ¡en toda la caja! si amigos, nos gusta quejarnos sobre todo de los gilipollas que son colección, llaman a esto colección una colección va a acompañar algún tipo de factículo informativo no simplemente de una figura vamos a abrir estas mierdecillas que tenemos por allí la caja no es que esté muy bien mira como está un poquito el plástico de... el plástico este está un poco hecho una mierda también pero bueno la figura que es lo que... en los pies de monger en los pies de monger el primo mira que pies hay que pieses me llevas pero como me llevas esos pieses que parecen la Zofaifu pues bueno, vamos a empezar vamos a empezar sacando a BB8 número 14 ya lo he dicho y aquí tenemos a nuestro pequeño amigo BB8 muy bien detallado con todo lujo de los detalles que trae en la película incluso esto ya no sé si es detallado o es defecto cuando fijéis vosotros la vuestra fijaros a ver si el ojo también lo lleva pelado como el mío que se le ve naranja debajo se supone que es porque toda la pieza así será naranja el palito será blanco no sé, yo pienso que todo es naranja y bueno, como podéis observar ahí se le ve un poco de pelado el ojo pero como si se simulara una grieta o algo, no sé un pelado o que es lo que es vemos que lleva asunto antenillas típicas que sale en la película con ellas está más una antenita de goma flexible y está un poquito más dura pero también de flex no, son las dos son las dos blanditas no son duras vamos a girar la cabeza a 360 grados y solo tiene este movimiento lateral y hacia atrás hacia atrás y lateral pico, pico pico, pico pico, pico pues este BB8 amigos en su versión de 6 pulgadas pues pues pesa bastante mirad amigos y lleva dentro algún tipo de para que se quede siempre pieso y lo tiro se supone que se tiene que quedar es un tente empiezo es como los Rolling Thunder es tipo el Rolling Thunder siempre se queda de pie me gusta mucho ese detalle no pensaba yo que habían pensado hasta incluso en el detalle ese de que lo pone y se quede de pie así como si estuviera en marcha lo ponemos con la cabeza así corriendo BB8 si es estable si le centramos la cabeza un poquito pues se queda más más centrado no podemos observar bueno pues ya hemos visto a BB8 la vamos a dejar aquí chupando cámara vamos a ver la figura porque yo me vuelo cosas malas me vuelo cosas malas entre las cosas malas es que el del kiosco me ha dicho que me busque la vida para las próximas figuras porque se va de vacaciones me ha matado la de una semana no la de la semana que viene ya no y me ha dicho que hasta el 21 de agosto no vuelve o sea que ya me dirás chisple donde las pillas estas es su vara gallato supongo que es algún tipo también como de láser aparte de ser un callado aparte de ser un gallato callado será un arma aquí puedo observar que lleva aquí como una especie de pero no intentéis separarlos porque no se separan ¿vale? esto será para ponérselo más bien en las manos y bueno ven aquí como podéis observar como un adorno como si fuera cinta bastante bien calla Goku siempre tiene que salir en el vídeo ladrando tío ese es el callado de rey y vamos a ver la figura porque no me quiero preocupar antes de hora pero he podido observar que aquí vale pues no vale perfecto luego ahora tampoco es que tenga tan buen trabajo de articulaciones solo dobla los codos en esa posición y a ver el parecido con la actriz es parecido es razonable sí si la ves en este ángulo por ejemplo ese es el lado más parecido que tiene la figura el personaje y luego pues de cara así también da un parecido bueno sí se parece vamos a hacerlo por aprobado un aprobado vamos a poner los pies bien vamos a poner los pies bien porque viene suave de los pies qué suavidad y por qué ahora no giras para acá que te pasa el pie tío mi figura tiene un defecto tiene un defecto tiene un defecto que se le ha que dar pie tiene el pie hecho un poco cemento ¿no? eh qué calidad tío qué figurita más buena ¿no? esto es de Hasbro tío son unos Hasbro vale si se queda de pie no está dañada me pensaba yo que sí estaba dañada pero resulta que no bueno pues vamos a enseñar es porque la figura es muy muy es muy blanca y la luz le hace le hace demasiada luz vamos a bajar un poquito la densidad ahí vamos bueno pues vamos a mirar un poquito los rangos de articulación y luego vemos el detallado porque tiene bastante detalle la figura en sí lleva bastante modelaje se lo han currado no es tan simple como parece la figurita y bueno si se la mueve debería moverla hacia abajo la mueve bastante como podéis observar y luego y hacia atrás menos porque los moñitos que los lleva muy bien hechos como en la película cuando vemos a Ray por primera vez en el planeta Jakku a sus moñitos sus patillitas estas que lleva ella ahí a tope de larga las patillitas esas dos patillas aquí ya se bifurcan lleva como dos pelos y bueno vamos a ver cuánto gira la cabeza 360 grados y ahora así sí que queda guapa eh mira así es un tío así es pecho palomo mira un tío una tía así ya no es pecho para vaya tío te diga eh bueno la cabeza gira 360 grados 360 grados también para el hombro buena articulación aquí hacia arriba y lo que no me gusta tanto es que tiene una simple en el codo pero es por el por las vendas que lleva los brazos como podéis observar lleva las vendas el cuero la mano si es articulada gira hacia delante gira hacia atrás y sobre sí misma 360 grados y el otro brazo pues es más de lo mismo 360 grados de giro de hombro a ver a ver a ver aquí también tiene buena apertura en el brazo sí señor un bracito un poquito fino al tratarse un personaje femenino pero este personaje femenino no es endeble es un personaje fuerte de la serie entonces no sé yo si fisiológicamente tendrá estos bracillos que parecen más cuerdillas de saltar a la comba a la comba y bueno aquí lleva estos telajes que es goma esto es goma no es tela es goma y ahora lo huelo pero huele a mis manos que me la he lavado con jabón de axe y huele 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 hay como huele ese jabón de axe que ojo huele muy bueno muy bueno bueno en esta mano también tiene articulación os podemos observar hacia delante hacia atrás aquí no me deja mucho hasta que no la manipula un poco poco a poco cede no porque como aquí no tiene juego es porque hacia ahí no va solo va hacia ese lado al igual que esta otra va hacia aquí y hacia adentro nada porque no tiene esta así le pone ahí y si no pues le sacamos la mano le sacamos la mano amigo le dejamos manca la manca de levando bueno en cuanto al rostro como podéis ver como podéis ver lleva como si fuera pintar los coloretes lleva aquí un poco de marcación de pintura en la cara con un poquito de color los labios también lo lleva con otro color con un poquito de carnín le veo bien las cejas y le veo bien los ojos desde dentro de la caja parecía que estaba todo Leticia zapater pero ahora viendo la más así ampliada que la veo muchísimo mejor amigos la veo perfecta y bueno las vestiduras como podemos observar se han esmerado mucho en el modelado de la ropa lo que son las vendas de los brazos incluso esta muñequera de cuero que lleva aquí la han imitado a la perfección porque seguramente ella también la lleva gracias asistente personal por traerme el sable de Obi-Wan pues sí como podemos observar lleva un trabajo muy bien hecho de marcación de lo que es el vendaje los brazos la muñequera también está muy bien incluso lleva una cincha como si fueran las correas para agarrarla por aquí se ven luego podemos observar también todo esto es una zona fija bueno aparte de la articulación de la cadera que rota rota como podéis ver si gira pero no tiene mucho juego de articulación en la cadera es más bien un tronco palo si tiene giro para poses y queda bastante bien no se nota incluso que lleva ahí ningún tipo de articulación si solo la aladeamos un poco si torciéramos el torso lo que sería lo que un ser humano puede torcer el torso de su cuerpo si lo llevamos al extremo pues ya queda como lojete amigo pero bueno se ve muy bien se siente buena articulación gira bastante bien y bueno seguimos con el modelado aquí trae un zurrón con su viejo turrón dentro de él y bueno pues las cinchas por detrás como vemos la marcación de los pliegues de las arrugas de la ropa incluso bueno incluso no incluso se se aprecia como que esto fuera tela el color blanco fuera como en tela pero no es tela y esto por aquí me gusta bastante el detalle de la petera por detrás me queda bastante bien y bueno las cinchas de goma aparte de estar muy muy bien modeladas son muy flexibles para no estorbar en la articulación articulación de las piernas podemos observar tiene aquí un giro en la pierna articulación simple debido al tallaje que tiene el pantalón es un pantalón corto tipo pirata o bermuda más bien bermuda un pirata sería un poquito más por debajo de las rodillas y bueno pues para la articulación de la pierna derecha tiene esa articulación y para la izquierda pues hemos de pensar que habrán copiado lo mismo si amigos aquí tiene otra doble articulación gira la pierna como podemos observar gira 360 grados no es porque se pare ahí sino que gira 360 grados articulación simple en la rodilla y además mirar que fea queda no es que quede muy estética pero bueno que es para la figura las piernas que las tiene al aire desde las pocas figuras que alcanzamos a ver lo que es este trozo de piel en la figura real porque hay pocas figuras a las que le veamos realmente las canillas y bueno pues mira incluso poniéndola así es una pose un poco ahí afeminada con su piececico así y se le ve su canillica muy bien hecha eso sí están bien hechas tiene la marcación del gemelo y todo de la la silueta del gemelo más abombada por la parte de adentro de la pierna como igual se marca aquí y bueno las botas pues no sé yo supongo que deben de ser lo más parecido a lo que se ha visto en la película aunque a mí me parecen las pantuflas del abuelo con calcetines largos bueno si son botas pero han de parecer botas y miren señores estas botas tan bonitas está claro siempre salimos perdiendo pero bueno tiene buena movilidad los dos pies giran 360 grados acompañados de sus piernas ambos pies giran igual y bueno pues la verdad es que la figura me ha gustado mucho estoy contento porque es una figura de 6 pulgadas que no tenía en mi vitrina y que va a formar parte de mi colección por la mitad de su precio o sea es un gangazo en toda regla aquí vemos que sus manos son muy flexibles porque son para agarrar su bastón o callado aquí porque en la espalda no se lo podremos poner sí bueno no así no vas a decir que no probemos amigo ahí lo llevas fija por culo debería de quedar más así bueno pues será así o no será así pero bueno yo se lo he puesto queda como el culo la verdad sea dicha yo creo que este palo no es para ponérselo ahí el palico yo pienso que es más bien para ponérselo en una posición más en las manos como bastón ponérselo aquí o en alguna pose de defensa o algo así pero debe ser algo así para poner el bastón en la mano así y que ella pose de esta manera no tiene esto el de cola pringao así esa es la idea amigos meterlo aquí ponerlo bien posado va ligera de pies la verdad que la noto una figura bastante ligera de pies pero bueno puede posar con su callado ahí veis como posaría junto a BB8 y si amigos queda espectacular la figura la verdad que por el precio es una ganda porque es la Black Series original y está espectacular no tiene ningún desperdicio espero que os haya gustado el vídeo darnos like compartir con vuestras redes sociales bueno esperaros amigos porque para el final del vídeo tengo una sorpresa y aquí tengo estos sellos que aquí pone emisión cine de correos y telégrafos originales aquí pone también que son con la licencia original de Lucasfilm y tal y estos sellos aquí no se aprecia bueno si se aprecia observar incluso se aprecia mejor son unos sellos tridimensionales o que cambian al mover al mover el sello cambian son un pasote valen 5 euros en correos y os recomiendo mucho que los compréis y los guardéis porque son conmemorativos del 40 aniversario y esto puede valer en un futuro la universidad de vuestros hijos por ejemplo y bueno los he enseñado un poquito para que veáis que son una chulada da igual el que enseñes R2D2 fijaros como se mueven son un pasote la verdad que son un pasote aquí tenemos a Yoda the master Yoda of the universe C3 my big friend C3 and my big friend Chewaka este ya no es tan big friend tan big friend pero también Darth Vader de los 6 sellos que hay el único que vale como sello es este pero tú imagínate si le mandas una carta a un tío con ese sello lo hace el tío más feliz del mundo ¿sabes? y bueno y aquí nuestro amigo el stone trooper de toda la vida bueno pues sí amigos esta es una sorpresa inesperada y luego pondré el título del vídeo entonces vosotros sabréis que esto está antes de que llegue pero pondré sorpresa final para que veáis los sellos y si los veis comentad si os gustan los sellos decídmelo bandidos y ya sabéis a 5 euros en correo los tenéis nosotros tenemos 2 yo tengo 2 porque soy listo y bueno ahí los veis un pasote espectacular bueno amigos pues con esto sí que nos vamos a despedir con Rey diciendo darle like y que la fuerza os acompañe hasta luego adiós no 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 no